¿Qué es la ciencia de la comunidad científica? ¿Qué es la ciencia de la comunidad científica? Particularmente en el caso de la ecología que se hace en los ecosistemas y los ecosistemas existen sobre el planeta y existen sobre diferentes regiones del mundo. Los ecosistemas de Chile en particular son muy diferentes a los de otras regiones. Al mismo tiempo tienen algunas similitudes, pero si uno no los conoce, puede cometer errores al traspasar el conocimiento de un lugar, de una realidad distinta a la nuestra, a cada chico.